La principalogia, filosofía de las urratas, a modo de introducción. La filosofía de las urratas, como en Tintín en el álbum Las joyas de la castación. Algo así como las urratas es lo que hacen los cuyol y muchos llamados, grandes, de España, lo que tiene tarjetas black, grandes fortunas y futbolistas de renombre internacional, que igual mal aconsejados por avariciosos, dejan sus fortunas en nidos llamados paraísos fiscales, los que suelen ser pequeños estados, pero que hacen de nido para las urratas. Caso de Ruiz Mateo si no será el único, no digo nombres pero apunto a las grandes fortunas de mi país. Ruiz Mateo llevaba maletines con 3 millones de euros al principado. Yo dorión al paraíso fiscal lo definiré aquí como nido de urratas, buitres y cuervos, o como cuevas de los 40 ladrones que pueblas España. Esos 40 ladrones que dirigen un país de 40 millones. Nada tengo en contra de Andorra, mas soy un enamorado de ella. Quiero que sea un ejemplo para toda la humanidad, redimiendo los crímenes que en este libro se desvelaran y limpiarla de banqueros, de blanqueos y de pájaros de mal agüero, con su filosofía de urracas. Quiero una nueva Andorra, aunque se llame la vieja. Quiero su capitulación como paraíso fiscal y que en su caída precipitea los demás paraísos fiscales como fichas de dominó, siendo reconocida como la primera ficha, el principado que acabó con los demás principados. La humanidad de la humanidad, la que condena a los que nos condenan. Andorra depende de la Santa Sede lo que yo llamo, un anacronismo para la historiografía mansista, pues es príncipe un obispo y el presidente de la más añeja República Europea, Francia. Así pues nos dicen que hemos salido de una crisis, pero eso fue una estafa y yo quiero una crisis, una crisis de esas urratas, buitres y cuervos que rondan las economías mundiales. Mi estudio solo se centrará a Andorra, por cercanía y materiales didácticos. Dirijo esta elucubración a mi tía O.L.A. Saez, doctor de economía en la facultad de Zaragoza, para que le pasé mi casi terminado estudio de la historia, las leyes, usos y costumbres de Andorra. En memoria de su padre y mi abuelo Luciano, que muestra a 15 de septiembre de 2017, esperando su respuesta. A esta filosofía de las urratas la defino como la principadología. La principadología, principadología sería la disciplina dentro de la historia, que estudiar ya los pequeños estados o principados y los paraísos fiscales me gustaría además de hablarles de Andorra, también de Mónaco, Gibraltar, las islas Caimano-San Marino, pero de momento bastará con la apasionante historia de Andorra, que el lector tiene en sus manos. En el lado de historia no se da ni una palabra de Andorra, llevo ya tres largos años de estudio del co-principado de Andorra y me gustaría asentar la cátedra de la principadología, a la luz de estas páginas verán como la historia de España se entiende mejor a la vera de la de Andorra. Ya pues este libro como semilla, como germen para que más historiadores se interesen por el término que he acuñado de principadología. ¡Gracias!